En 3 y 2, Kenny Hernández listo, el lanzamiento está conectando un machucón arriba del lanzador, atrás la tiene en el campo corto, Jeremy Rivera en carrera dispara primera y en elegante jugada de Jeremy Rivera comunicándose con TJ y le dan el out a Jonathan Morales, out productivo Cano desde tercera, anota en carrera José Miranda. El zurdo listo en 3 y 2, el lanzamiento línea de cañonazo a la izquierda del intermedista va de hit al central, está doblando por tercera Emanuel Rivera, va a anotar sin problemas en primera con sencillo remolcador Kenny Vargas en 236. El zurdo listo en una bola y dos extraños, el lanzamiento está conectando un fly hacia el jardín central con profundidad, la está esperando Yaren Durán, ahora Yonecho y Vargas, ¿quién lo detiene? Viene para la goma el corredor y está anotando Kenny Vargas de pie con fly al derecho, es retirado el bateador Jeremy Rivera. El derecho listo para Jonathan Morales, el lanzamiento está conectando un batazo enorme hacia la izquierda, corre mucho el jardinero, se pega a la verja y hasta la vista baby. Aprovechó un conteo Cano, Sonde y amigos fanáticos en dos y nada y pum para la calle en calle y juego empatado a dos. Aquí hay juego nuevo en esta séptima entrada, así que el cholito llegó, llegó la de la suerte. ...en el ala derecha y todos al frente. Lanzamiento para Dani Batazo, como tú decías, no hay señor y por ahí le echó Dani Ortiz. Sencillo a la izquierda, trae a Emanuel Rivera desde delante, Sara, tres por dos, domina Mayagüez. Cuatro indiscutibles sin errores, son cinco los criollos esperando remolcador que tienen dos ahora. En dos y dos, Padilla listo, el lanzamiento está conectando un batazo al izquierdo, sólido. ¡Caguas está primero en la posición! ¡Caguas está primero en la posición! ¡Caguas en la azotea hasta la vista baby! Cuadrangular de manos arriba. Tres carreras para ese batazo de Edwin Díaz. Amigos fanáticos, vacía las bases, vacía el dogout y vacía el bullpen como un héroe Edwin Díaz. Con su tercer indiscutible del partido este. En dos y dos, kilométrico cuadrangular al izquierdo. Aquí en Calle y en el Pedro Montañez y Caguas termina en la azotea en la tabla de posiciones.